Los nuevos eventos que van llegando la próxima semana y cuando estaría llegando el evento para obtener al nuevo personaje Kairos. Novedades que llegaron el día de hoy tenemos evento de ruleta mágica. Con el nuevo traje ídolo vial. Que la verdad no está demasiado facherito. Más una skin de sartén. Más premios secundarios como una caja de juguetes con diferentes trajes. Que ya han llegado anteriormente. Otra novedad tenemos lo que sería evento de recarga nuevo emote por una recarga de 500 diamantes. Que la verdad el emote está un poquito sencillito. Crack pero bueno gentita es lo que Garena va lanzando aquí en la región de Latinoamérica. Con premios gratis solamente por iniciar sesión tickets cajas y también nueva skin de tabla asalto mecanizado. Vale crack solamente por iniciar sesión 5 días seguidos. Otra novedad que se filtró en otras regiones. Tenemos ya un acceso anticipado a lo que dice un evento próximamente. Llegando la G18 evolutiva. G18 evolutiva ya lo confirman banners en otras regiones. Vale crack así que ya estaría llegando las próximas semanas a otras regiones. Luego estaría llegando aquí a la región de Latinoamérica. Otra novedad es la llegada del nuevo puño burbujeante. Marea burbujeante que la verdad también está facherito. Va llegando ya a diferentes regiones las próximas semanas. También estaría llegando aquí a la región de Latinoamérica. Otra novedad también es un evento donde se encuentran dos nuevos paquetes. Lo que sería paquete de hombre fuego del inframundo. Que la verdad el paquete está bastante facherito. Bastante combinable y también el paquete de mujer. Fuego sobrenatural. Vale crack dos paquetes que van llegando con diamantes. Que ya se encuentran también en otras regiones más premios. Secundarios. Otra novedad también tenemos lo que sería nueva pared glue en evento de ruleta mágica. Cuando estaría llegando el personaje Kairos. Como estaría llegando si va a llegar gratis o va a llegar a con diamantes. La verdad que el paquete está bastante facherito. Incluso la habilidad del mismo personaje Kairos. He estado buscando información de cuando más o menos estaría llegando. Y tenemos este banner que filtraron el día de ayer Garena en una colaboración con un banco Citibana Mex. Creo que es un banco exclusivo de un país México o a más países se encuentre disponible. Vale creo que dice una sorpresa una primicia del 3 al 5 de mayo así que todavía sería para la próxima semana. Que por ahí van a lanzar una primicia con el personaje Kairos. Como están viendo por el banner ese 100% oficial pueden ir a las redes de Garena. Así que muy probablemente sea como un evento colaboración que Garena vaya lanzando el personaje Kairos. Ya sea por códigos ya sea solamente completar misiones en algún evento. Vale crack muy probablemente lo vamos a poder obtener gratis o con diamantes. Pero normalmente Garena los personajes últimamente todos los personajes que han ido saliendo pues Garena los ha ido regalando. Pero no creo que llegue con diamantes muy probablemente por ahí lance algún evento así donde tenemos que realizar alguna misión. Porque es tipo una colaboración con un banco. No sé que evento estaría saliendo Garena haciendo colaboración un banco. Así que ya depende de Garena porque en otras regiones como que salió este video donde se compraba el personaje Kairos con diamantes. Así que está buscando más regiones donde los personajes valen diamantes y también valen oro. Y pues si crack en ninguna región se puede obtener el personaje Kairos gratis solo usando O. Mostrando nuevos pases bullas de mayo y junio completos en Free Fire Latam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!